Según Jeppu Tecibi, debería estar por aquí. Aquí hay ropa. Desgarrada. Estaba herido y se metió al agua. Debe haber huido a Nado. ¡Ere! ¡Bárrafa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo dudo mucho, jovencito. Vale. Ayúdame, por favor. Vaya. Estoy algo... mareado. Creo que he perdido mucha sangre. Entonces es hora de volver con tu madre. Estará furiosa. Bueno, ve tú delante. Yo tengo fuerzas para salir de aquí. Madre me ha enviado a un guerrero. Un filósofo sí que necesita un guardia. Eh, no soy tu guardia. Estoy ayudando a tu madre. Ese emblema. ¿El ojo de Horus? Es mi emblema de Medjay. ¿Medjay? Ah, sí. El Imperio Antiguo. ¿No os mataron los toremaiicos? Se dejaron uno. ¿Me dejas que escriba tu historia? El último Medjay sería un cuento fantástico. Vaya. ¿Y qué clase de historia contarías de Ciddy? Ya lo sé. ¡Ahí, ladrón! ¡Atrapando! ¿Les has robado? Defiende mi libre alberrín. Me ocuparé de ellos. ¡Eso más lo tenemos! ¡Eso es la mierda! ¡Te mataré! ¡Pelazo de mierda! ¡Muere! Ya está. Creo que ese era el último. Tecibi, ¿encontraste algo más durante tu aventura? ¿Como un baúl lleno de drachmas? Me ofendes, Medjay. Yo busco la sabiduría. Y uno o dos drachmas. Pero jamás los robaría. Parece que ya no viene nadie más, Tecibi. Vuelve con tu madre. Y sigue estudiando. Ven a verme cuando pases por Alejandría, Medjay. Seré un gran filósofo. Espera y verás. Ya tengo ganas de verlo, Tecibi.